Hay que comentar, ya no nos cante, y después si hay alguien más, que se quiere hacer un par de cantecitos, o sea, una cosa así ligerita, para poder no ir a la hora, ¿vale? Pues nada, aquí dentro, recordamos, toco las mascarillas, menos a los que estén comiendo, y... bueno, y menos a los que van a cantar, porque cantar con mascarilla es complicado. Bienvenido a Paparata. Y nada, pues un aplauso para Paula Maqueda y para Rubén. Bueno, el motivo del comentario no es, ni más ni menos es, porque si no hubiera historia, nosotros no estaríamos aquí. Como el cante flamenco, como todas las cosas, si la historia es porque no hemos asistido, no lo hemos hecho, vaya. Yo quisiera hablar de un hombre que no se le ha hecho mucha justicia, y que fue un hombre de los que más, posiblemente más cantes nos han dejado, y... y en la memoria de los grandes aficionados sí que está, pero que no se atreve los aficionados a meterse con este nombre. Esto fue un hombre que nació en Alcalá de Godaina, Sevilla, en el 1886, que se llamaba José Álvarez Pérez. Se fue a Madrid, y allí en Madrid, pues se reunía con lo que había en Madrid, Madrid, que era bueno, que era bueno, ha sido la... la base fundamental de nuestro flamenco. En Andalucía lo hacía, pero allí se hacían los cantadores. Entonces, este hombre se llamaba, como he dicho antes, se llamaba José Álvarez Pérez, que nació en el 1886, y... tiene un sobrenombre, que es Bernardo, el de los Lobitos. Y Bernardo de los Lobitos le viene, porque se ve que allí se juntaban con unos santandarinos, de las montañas de Santander, y eso ha sido una especie de cante y nombraba esto de los... de los Lobitos. Y Bernardo, con ese arte tan grande que tenía, pues se la metió en el flamenco. Y por eso, cuando los madrileños... Vamos a escuchar el cante, pero vamos a ir a ver al de los Lobitos, Bernardo, el de los Lobitos, que fue con el nombre que siguió hasta el 1969, que fue cuando murió. Con la guitarra que siempre le acompañó, Maravilla, Luis Maravilla, un otro grande guitarrista y además un gran profesor de música. Y entonces yo voy a explicar esto, porque fue el que nos dejó grabar estas Marianas que hay tan bonitas. No pegarle por Dios más palitos a la Mariana, porque la promesita es manca y coja. ¿Qué era la Mariana? La Mariana era una cabra, que muchos de ustedes se tienen que acordar, que por vuestros pueblos y con otros pueblos iban los titilleros, aquellos húngaros, ponían un velador con la cabra y unos conos y la cabra que le iban dando una música y la cabra, el animalito, subía por aquella montañita que también lo nombra Bernardo, el de los Lobitos. Voy a hacer un poquito de esta Mariana y después voy a hacer el porqué ese nombre de Bernardo. Arruma. Ah, cuerdas. Mariano Tiento, pero tiene la obra de Arreba, Tiento, sí. Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría. Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría. Con mi Mariana me busco la via. Trollorollo, trollorollo, lorollollero, le lo, le lo, le lo, la, 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 la. Sube, Mariana, sube Por aquella montañita sube Mariana, Macarere, mi arma te quiero No pegarle, por Dios, más palito A la Mariana Y a la Mariana Porque la promesita es sordico Sube, Mariana, Macarere, mi arma te quiero Si quieres que yo déjame Que por mi fianza Por el terreno me pío Cane de mis canes Porque eres bufarsa Por el terreno me pío Siempre sí Arranca que Es que la solea es muy seria Tenía que haber empezado al revés Es igual El flamenco no tiene orden Solea de Córdoba Que se canta poco No, no, de verdad Mira que estoy alterado Es que la alegría me altera Solea de Córdoba La solea es uno de los cantes matrices del flamenco Hay diferentes tipos de solea Córdoba, Triana, Cádiz Bueno, yo voy a decir la de Córdoba Tú te llamas rollo más Porque te tengo aquí la tendencia a enrollarte Desde aquí en la de Córdoba Templo No, 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 no No, no, no Y en la madrugada del puente hay, ya ves si se atreve el viento. Y a ver si se atreve el viento, ya ves si se atreve el viento. De apagarle la pelilla que a San Rafael enciendo. De apagarle la pelilla que a San Rafael enciendo. ¡Ven a mi patio morena! Ven a mi patio morena, que en mi patio está alfombrado. Con ojitos de hierba buena. En mi patio está alfombrado. Con ojitos de hierba buena. ¡Ven a mi patio! ¡Ven a mi patio! Con ojitos de hierba. Con ojitos de hierba. Veniste detrás de mí, sabiendo que no te quiero. Zapatito blanco, zapatito blanco. No son tuyos ni son míos, ¿de quién son esos zapatos? La vida es una condena. La vida es una condena y el mundo aún no tiene sol. Cuando se tiene una pena metida en el corazón. Tengo una pena escondida. La canta porque me ahoga. Que la pena es compartida, cantándola en un acopla. Ya viene el día que no se note la pena mía. 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 Y bueno, ahora que nos hagan los tantos. Y ya con esto cerramos. Porque ya nos pasamos de hora. Cuando cerremos, siempre nos quedamos un rato de tertulia. Y intentamos no salir todos a la vez. Para no coincidir todo el botellamiento. Vamos saliendo poquito a poco y ya está. ¿Vale? Repito lo de la barra. Yo me iré a la barra. El que quiera pedir algo, se le sirve. Pero en la barra no se puede quedar. O sea, o extra o se queda en la terracilla, digamos. ¿Vale? Pues en la barra no se puede estar. Y nada, pues un aplauso para la cara y para el rubinario. Bueno, la verdad que hace un montón que no vengo. Me alegra mucho ver a toda la gente de aquí. Y nada, ya no me acuerdo ni de cantar, ya verás. Eso te lo recuerdo yo rápido. Venga, vale. Pues no sé qué voy a hacer. A ver. ¿Por qué totango? ¿Un chototango? Ah, cinco por medio. Pues eso lo he dicho. A ver si me vienen las letras, porque en verdad es que es eso, ¿eh? ¿Protocolo cópico? Vaya tierra, ¿eh? ¿Quién nos ha visto? ¿Quién nos ve? Los perros que llevábamos al almorzado, no sabes vosotros. ¿Cómo? Que antes eran los perros los que llevábamos al almorzado. Verdad, ¿eh? Es que no había otra manera de callarnos, Blas. No había forma. No había... No había no, siempre sal. No había... No, no, no. La, la, lai, la, lai, la, lai. Y aunque me ven caín caos desde rodillas Te vi, darte en Nazareno Te vi, darte en Nazareno Y pegué, la trecaía Tu palabrita, primo, no creo Tú pegué, la trecaía Tu palabrita, primo, no creo Te vi, darte en Nazareno 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 ¡Gracias! 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 Que tenga rea de bronce, la cárcel que a mí me lleve Que tenga rea de bronce, que para cuando venga a verme Que de mi cuerpo no voce ¡Ay, tu ronera por cabala, ay! ¡Ay, tu ronera por cabala, ay! Siendo la piera más chica que de la ceraja de mi calle Siendo la piera más chica que de la ceraja de mi calle ¡Ay, de Madrid han venido varios pintores! ¡Ay, carretera y malta! ¡Ay, para ver a la niña de la dolor! ¡Gracias! 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 Aplausos ¡Gracias! Aplausos Aplausos ¿Qué haces? Dani, ¿quieres salir por bolería? Ya acabamos. ¿Qué hago yo ahí? Por tocar las armas, hacer pujaleos... ¿Está aquí? ¿Por acá? Ah, mira, por también. ¿Por qué? Claro, te lo comprometí tú sola. ¿Cómo se va esto? ¡Pobre! Ya sí, vamos acabando porque ha dicho... Vámonos, Comidani, ese compadre. ¡Vámonos! 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 ¿Qué haces? ¡Vámonos! 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 Siento donde te hable Y el sitio donde te hable Que no me dan de volverme Y sentarme un ratito Y me dan de volverme Y sentarme un ratito ¡Eh, eh, 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 eh! 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 Tenga pena que rabia, hombre Y yo la gente mío Nadie vino a consomlarme Y yo la gente mío Nadie vino a consomlarme Y tú la punyalá Y tú la punyalá Y tú la punyalá Y la manita la boca Y yo la punyalá Pero nos hemos dejado llevar por el momento. ¿En directo? Bueno. Que me lo voy a hacer a todos, la verdad. Un placer. Ahora lo voy a los compases. Madre mía, seguimos un montón sin tocar la guitarra, digo. Bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias por venir. El que quiera algo estará en la barra. Y el que no, pues despacito nos vamos yendo. Y la semana que viene tendremos ya sesión. La semana que viene, todo el que quiera podrá subir y cantar, ¿vale? Pues no sé.